¿Vamos a saludar? ¿Cómo? ¿Vamos a saludar? Sí. A una compañera. ¿La quiere saludar usted? No sé si está para Juliet. Ahí está, mire. Hola, Marian. ¿Cómo va? La saludamos en dúo, ¿eh? Sí. ¿Qué tal ese dúo, eh? Muy bien. Cambiamos el nombre. Ahora se llama Mariano's Telediario. Claro. Por si hace falta algún Mariano más, Julieta. Tengo uno para postular. Bueno, tráigalo, tráigalo que lo sumamos acá al medio. Ay, por Dios. Le hacemos un lugarcito. Dale, bueno, ¿cómo va este viernes, chicos? Bien, bien, Juli. Bien, bien, bien. Contento de estar saludando a muchos compañeros allí en la casa. Muy bien, bueno. Bueno, les cuento que tengo algo realmente que, bueno, nos acerca a una herramienta de prevención, si se quiere, ¿no? Hace unos días atrás el gobierno lanzó una aplicación justamente para poder realizar un autotest, ¿no? Con preguntas que te van acercando, bueno, justamente a los síntomas que podrían ser la presencia del virus en nuestro cuerpo. Estamos tan expuestos a la tecnología, a las redes, y muy poca gente la ha descargado, la ha usado realmente. ¿Ustedes se enteraron de eso hace unos días? Sí, 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 nos lo habíamos enterado. Yo no la he bajado. Me enteré, pero no la he bajado. No. No la he bajado tampoco, Juli. Bueno, ¿cuántos mensajes mandaron de info, de videítos, de cositas, y no se enfocaron en esto? A ver. Nos está retando, ¿te diste cuenta? Nos está retando. Nosotros que la saludamos bien de arriba, que mirá ahora cómo está. Sí, 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 yo te dije. Epa, epa, bueno. Así un montón. Yo tampoco, ¿eh? Ah, ahí está. Empecemos por casa, Juli. Empecemos por casa. Empezamos por casa. Pero bueno, tiene muchísimas ventajas y realmente sería muy bueno que podamos utilizar, ¿no? Esa herramienta que, bueno, se rinde de manera gratuita, que es una aplicación y que podemos tenerla en nuestro celular y acercarnos a información clara, concisa, oficial, por supuesto, y con preguntas específicas para poder hacer un autotest, ¿no? Así que, si te parece, bueno, consultamos, estuvimos hablando, dialogando con un especialista en tecnología, nuestro asesor tecnológico, podríamos decir, Gonzalo Castillo, y te cuento que él nos comentaba esto acerca de la aplicación, entonces, de autotest COVID del Gobierno Nacional. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Este, bueno, desde casa, cumpliendo cuarentena obligatoria y trabajando vía remota. Este, bueno, hace varios días que recibimos inquietudes, consultas acerca de distintas herramientas en las cuales podemos acceder para trabajar desde casa y, bueno, cumplir con la cuarentena. Pero algo que ha tomado mucha repercusión en los últimos días es la nueva aplicación del Gobierno Nacional para la autodetección de COVID-19. Básicamente, les comentamos la idea, es que ustedes puedan descargar la aplicación de los actores oficiales de Apple o de Android. También se puede descargar la aplicación de la página oficial del Gobierno Nacional. La aplicación es muy sencilla, es una aplicación en la cual primero requieren nuestros datos, identificarnos, dar nuestra geolocalización, o sea, saber dónde estamos. Y luego de completar esa información, accedemos a distintas secciones en las cuales contamos con información, el punto de atención médica cercano. Pero también una parte muy importante es, hay un autotest de evaluación para saber si nuestra sintomatología es compatible con COVID-19. La aplicación nos consulta acerca si tenemos fiebre, si tenemos dolor de garganta y si somos un grupo de riesgo, si somos mayores de 60 años, si hemos tenido enfermedades previas. Y una vez que completamos eso, nos da acceso a comunicarnos con alguna persona que nos pueda asistir en el caso de la necesidad. Creo que es una herramienta sumamente importante porque en lo largo de estos días mucha gente que ha tenido síntomas ha llamado y se comunica diariamente con los 0800, las líneas disponibles para ello, pero claramente hace que el sistema colapse porque la cantidad de personas que llaman son muchas más de las que pueden llegar a atender. Por lo cual esta herramienta el Gobierno Nacional la plantea de manera que podamos descongestionar ese tipo de sistemas. Creo que la mayoría de las personas que accedemos a esta tecnología podemos bajar la aplicación, no solo para el uso propio, sino también compartirlo con adultos mayores, con personas que no tengan acceso a la herramienta, por lo cual nos va a permitir de alguna manera colaborar y ayudar a entre todos que podamos salir de este momento tan difícil. Como les dije, la aplicación es muy simple de instalar, de descargar y podemos compartirla y usarla con las personas que conocemos. También está bueno que lo podamos recomendar y empezar a compartir entre nuestros grupos de WhatsApp, nuestras redes sociales para que la mayor cantidad de gente hoy la pueda utilizar. Desde la Store de Android podemos ver que ya se descargó más de 500 mil veces, por lo cual creo que en los próximos días esto va a ser un incremento y creo que es una gran herramienta que tenemos a disposición. En los próximos días vamos a ir compartiendo algunas herramientas y cuestiones que podamos ayudar de la tecnología, del lado que estamos nosotros, para que esta cuarentena la podamos pasar mucho mejor e intentar dar una mano en lo que podamos. Así que, bueno, un saludo a todos y a cuidarse. Bueno, allí está Juli, es interesante. Muy valioso el aporte de Gonzalo Castillo, a quien les agradecemos por supuesto. Y como bien lo decía él, bueno, es un medio que tenemos que realmente no deberíamos desaprovechar, porque estamos permanentemente en contacto con la tecnología, con aplicaciones, con redes y la verdad que tenemos el acceso allí a la info pertinente que necesitamos y para hacer un autotest y de pronto deberíamos tenerlo todos realmente, ¿no? Es verdad, es cierto. Juli, ¿tenemos algo más para compartir? Claro que tenemos algo más. Les voy adelantando entonces que en próximas salidas con Gonzalo Castillo y toda su gente, bueno, vamos a poder ir acercándonos también a otras herramientas que tenemos para diferentes usos que surgen en esta época de pandemia, de cuarentena, del alimento social, como el trabajo en casa, las compras, cómo aprovechar los mejores precios, cómo optimizar el tiempo, cómo trabajar y hacer, bueno, reuniones, bueno, tantas cuestiones que se van despertando ahora en este momento. ¿Cómo va, Mariano, con eso vos? ¿Yo? Mal. ¿Vos? Dos. ¿Y Guti cómo va? Dos, dos. No, mal. Para abajo los dos, pulgar para abajo. Bueno, a ver, hay que adaptarse, ¿viste? Sí, por eso vamos a esperar ansiosos a ver si aprendemos algo y cómo se hace. Sí, tal cual. Ya se va a terminar la cuarentena para cuando aprendamos nosotros. Lo más probable. ¿Nos sirve para la próxima pandemia? Bueno, ojalá que venga. Ojalá que sea tarde. ¿Ves como el abuelo es estadounidense? Capaz que te sirva. Claro, ¿eh? El tipo dice, ¿sabe cómo es esto? Le dice, yo ya la vivía, yo ya la pasé. Después somos como el veterano del 104. Claro, exacto. Yo ya la pasé. Es así, me imagino. Bueno, y estamos de viernes hoy y tenemos algo súper especial para los más chiquitos de la casa. ¿Saben por qué? Porque tengo línea directa con una persona muy querida por los más chiquitos. ¿Quién? Realmente, bueno, que es una genia que surge en la ciudad de Río Cuarto y que está triunfando en nuestro país. Es Kuki Galleta. Sí, sí, ¿la conocen? Sí, por supuesto, cómo no. Divina. Bueno, Kuki se ocupó justamente de acercarnos a su mensaje, su canción especial para esta época de pandemia y para este coronavirus. Así que si te parece, lo vemos y lo compartimos. Vale. Vale. Hola, amiguitos de televisión de la ciudad de Río Cuarto. Soy Kuki Galleta. Interrumpo este momento para contarles que les hice un video súper copado para que se vayan a lavar las manos. Dale. Después me cuentan si les gusta. Besitos. Perdón. Saludo de codo. Hoy les voy a contar de una revolucionaria fórmula para combatir este coronavirus. Hay que lavarse las manos, pero mucho. Las manitos limpias. Agües y jabón. Dale. Antes de almorzar y de cenar hay que jugar a lavarse las manos con mucho jabón. Plop, 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 hacen las pompas de jabón. Vuelvo del jardín o de la plaza y a jugar a lavarse las manos con mucho jabón. Plop, 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 hacen las pompas de jabón. Vuelvo del jardín o de la plaza y a jugar a lavarse las manos con mucho jabón. A lavarse las manos con mucho jabón, pero con mucho jabón. Antes de almorzar y de cenar hay que jugar a lavarse las manos con mucho jabón. Plop, 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 hacen las pompas de jabón. Vuelvo del jardín o de la plaza y a jugar a lavarse las manos con mucho jabón. Plop, 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 hacen las pompas de jabón. Vamos a jugar. De mil formas aprenderás. Y ahora mi canción te va a enseñar. Abrir la canilla con precaución. Mojarse las manos y tomar jabón. Por abajo y por arriba mis manos masajear. Y plop, 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 limpitas quedarán. Vamos a jugar. De mil formas aprenderás. Y ahora mi canción te va a enseñar. Vamos a jugar. De mil formas lo aprenderás. Y ahora mi canción te va a enseñar. Abrir la canilla con la mano. Dale. Muy bueno. Muy bien por Kuki. Muy bien por Kuki. Allí está. Genia. Divina Kuki. Bueno, con su amiguita Galletita. Claro. Exactamente. Con Kukita. La pequeña. Sí. Su amiguita se llama Galletita. Y también es una genia. La están rompiendo, por supuesto. Un regalito para los más chicos que sabemos que están en casa, que se hacen largos los días y a veces cuesta tenerlos. Por suerte hay un solo hermoso para que puedan mirar por la ventana, salir en el patio, al balcón, en la terraza y disfrutar este día. Y seguir quedándonos en casa y seguir cuidándonos por sobre todas las cosas. Juli, muchas gracias por el contacto. Que tengan un gran fin de semana. Te esperamos el lunes nuevamente. Y seguís en deuda porque nunca llegó el pan relleno con salame ni nada de eso. Perdón, esa parte me la perdí. Discúlpenme. ¿Cómo fue? Nos enseñó a hacer un pan relleno. Metió el salame, lo envolvió, lo cocinó y nunca llegó nada. Ah, me da muy feo. Va a llegar, va a llegar. Ayer hizo unas compras. Por eso, bueno, estaba corta de suma, pero en algún momento va a llegar. Quédese tranquilo. Nos vemos, Juli. Gracias. Seguimos teniendo fe. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Igualmente. Chau, chau.